Hola, ¿qué tal? Les saluda Lolita Ayala, presidenta y fundadora de Solo por Ayudar, que desde hace 36 años intenta aliviar un poco el sufrimiento de los demás. En esta ocasión les hablo porque queremos seguir ayudando a esas personas que perdieron el trabajo y por ende no tienen que comer. En la campaña que hicimos al inicio de la pandemia, nos fue muy bien gracias a tu ayuda. Pudimos otorgar más de 5,000 apoyos en despensas y vales de comida a personas que viven día a día. Ha llegado el invierno y la temporada de dar y yo acudo a ti para que nos ayudes a ayudar. ¿Cómo? Enviando este video a todos tus contactos. Hacerlo circular para que todo el mundo se entere que puede ayudar a través de nuestra fundación que tiene 36 años. Puedes estar seguro que tu ayuda va a llegar exactamente con la persona más necesitada. Aquí te dejo algunos testimoniales por si los quieres ver. Hola, mi nombre es Marlena Adriana Garzolira. Me dedico a vender zapatos. Ahora por lo del COVID no he tenido ventas y agradezco a la Fundación Solo por Ayudar por los vales de despensa. Senor Rodríguez, gracias por los vales de despensa. La Fundación Solo por Ayudar. ¿Te llamas? Agustina. Agustina. ¿Y a qué te dedicas, Agustina? A donde los chicos. Bueno, pues ojalá te sirvan estos vales de despensa. ¿Puedes estar precioso? Sí. ¿Cómo te llamas? Miguel Anzures Ramírez. ¿Y a qué te dedicas, Miguel? Soy vendedor ambulante. Pues ojalá te sirvan estos vales, Miguel. Sí, me sirve. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel.